realmente con la tecnología estamos replicando lo que ya el cerebro puede hacer incluso hay gente hay parejas hay personas casadas que pierden una pareja y ven a la pareja y hablan con la pareja como si ellos estuvieran ahí eso es una básicamente tu cerebro lo que hace es que arma una inteligencia artificial de lo que tú viste la persona de lo que tú sabes conoces la persona y tú psicológicamente podrías estar como si la persona está al lado tuyo teniendo una conversación es algo que ya el cerebro lo puede hacer o sea quizás no va a ser tanto daño como la gente piensa porque incluso muchos psicólogos dicen que ese proceso de hablar con familiares o parejas que han muerto es normal inclusive yo pensaría aquí de pronto también la fantasía la fantasía de estar con una mujer de x personaje no porque si es así porque oye no ha soltado el tema no pero el porno de realidad virtual ya existe no pero como están hablando del tema de que tiene que comprar los lentes rocha no pero para qué yo los tengo yo los tengo a mí me los regalaron sí pero no para el porno no para eso y yo soy una persona pro defensa de la tecnología toda la vida lo ha sido así porque yo aquí pero yo pienso que en este momento de la historia a el señor sockenberg al señor twitter que no recuerdo el nombre de actos ya entonces se le fue esto de las manos hace rato yo pienso que ellos han de ellos han debido parar hace rato esto esto ya no tiene límite y voy a una noticia de twitter que vi hace dos noches de barranquilla del junio y yo leí algo de duván vergara y yo me quedo como caramba dónde sacan esto cuál es el como dice cuál es el que está en el fondo de esto entiende dónde viene esto dónde es la fuente y entonces la gente perdóname la expresión como marrano y yo decía y quién y vamos a jugar con siete o ocho delantero a ver con dos o sea que tú tienes que ponerle como un raciocinio a las cosas y tú crees que el señor fuar y que el señor y que alejandro y que el señor javi y todos ellos van a tener no vamos a tener aquí las estrellas del fútbol colombiano jugando y el dinero no hay público en la publicidad no hay que tienen dinero y eso es privado tony pero yo no es que es que es que las inocentadas antes eran exclusivas el 28 de diciembre ahora es cualquier día de año es que ya se volvió una temporada una temporada de humo y el rebaño se come se come el tren entonces comienzan a decir que duván que porque si decía pero entonces eso ahí hay un momento que estas redes están no hay límites el tema de christian gray y cartagenero lo que pasa es que hay unos audios de whatsapp rodando a través de las redes yo te mandé una imagen para ilustrar el tema y es que el hombre le envía los audios a una tal daniera si se llama daniera yo no sé no sabemos el apellido el tema es que le dice daniera tú de aquí no te vas sin yo antes de darte la despedida pero el hombre es bastante gráfico descriptivo en ese audio inclusive hasta me dio ideas usar un hall para para tener ese tipo y hall y hielo podemos ponerlo pero no lo vamos a poner no 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 de mal gusto ni siquiera quiero escucharlo yo creo que para nosotras las mujeres yo no creo que es muy agradable escuchar lo que ese señor tiene que decir bueno una vez lo que pasa que esperemos que muchas mujeres dicen que lo que pasa es que muchos nos muchas se ilusionan muchas nos ilusionamos con ese audio pero hay muchos que dicen y dicen y dicen y no cumplen pero pero rocha eso te lo dijo alguien conocido aquí me lo está diciendo home wife andrea es una oyente que nos está escribiendo si por acá pero el interno mio jajaja ah ok ok